De hecho, tras las duras sanciones contra Rusia, Vladimir Putin ordenó tener listas sus armas nucleares para ser utilizadas en cualquier momento. Desde la OTAN, calificaron el anuncio como irresponsable. Con estas palabras, el presidente Vladimir Putin ordenó tener listas todas sus armas nucleares como respuesta a las sanciones impuestas por los líderes de los principales países de la OTAN en contra de Rusia. Con esto aumentan las tensiones internacionales y se encienden las alarmas en medio de la invasión rusa a Ucrania, pues Moscú posee un enorme arsenal de cerca de 6.000 armas nucleares que lo ubican entre los más grandes del mundo. Para Putin, las sanciones que los países occidentales vienen poniendo en su contra no solo son hostiles en el ámbito económico, sino también son sanciones ilegítimas. Es por ello que ha decidido poner en alerta a sus fuerzas de disuasión. Una decisión que para Estados Unidos es parte de la estrategia de Putin para fabricar amenazas inexistentes que justifiquen más agresiones. Por su parte, el general de la OTAN, Jens Stoltenberg, calificó la decisión como un comportamiento irresponsable y aseguró que solo aumenta las tensiones ya existentes a nivel internacional. Aunque Estados Unidos asegura que Bielorrusia apoya a Putin, el presidente del país Alexander Lukashenko, niega esas acusaciones y sostiene que ningún misil contra Ucrania ha sido disparado desde su territorio. Y las protestas contra la invasión rusa en Ucrania no se detienen en el mundo entero. Miles de personas salen a las calles y las plazas también portando banderas ucranianas y lanzando mensajes contra Vladimir Putin. Días de solidaridad con Ucrania es lo que se demuestra en el mundo. Han sido miles las personas que han vestido las calles de azul y amarillo una vez más para pedir el fin de la invasión rusa. Ha sido Berlín la capital alemana donde más personas se movilizaron este fin de semana. En total, más de 100.000 ciudadanos de todas las edades se concentraron pidiendo que la historia no se vuelva a repetir. Los servicios del tren y metro tuvieron que ser suspendidos en algunas partes de la capital por la masiva asistencia de personas quienes comanderas y carteles rechazaron el accionado del presidente Vladimir Putin. Pero ese no fue el único lugar. En más países europeos también se realizaron marchas. Incluso en Rusia, ante las masivas detenciones, las personas esta vez optaron por dejar flores en la embajada ucraniana. Países de Asia y América también se movilizaron. Incluso aquí en la región, México, Argentina y Colombia fueron escenario de protestas que reiteran su apoyo a Ucrania. Evidentemente preocupado por la guerra en Ucrania.